¡Suscríbete al canal! ¡Aquí morré! ¡Aló! Oye chat, alguien tiene un cupón de Aeropost Pero fue Aeropost Un combocito Trajense ver un cupón, cabrón Hoy no tendríamos que ayudar a X3 Combo Mira ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué traigo una corona? Ok, tengo ulti de Chen ¡Estoy coronado! Eh... ¿Pero por qué me llevo una f***? ¡Halduos, mi bro! No... Eh... ¡Ooooh! ¡Es muy malo, weón! Ni siquiera la verdad ¡Ooooh! ¡Claudia, weé! ¡Claudia, weé! ¡Claudia, weé! ¿Qué pasa, culio? ¡Ooooh! ¡Ooooh! Ok, save it, save it, save it No pasó nada en medio ¡Ooooh! 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 Parece que está ahí solao, chachi ¡Ooooh! 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 ¡Claudia, weé! Ok, lo agarré y lo... ¡Ooooh! 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 ¡Este es increíble! ¡Ooooh! ¡Pimba! ¡Pumbaa! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Me cagaste la vida! ¡Ele! ¿Qué hace? Literal, weé, me había dejado para ti ¡E! ¡Aten tú! ¡Ele, weé! ¡Ele, weé. Está aquí, está aquí, está aquí. Nooo, eh, me muero, me muero. Ah, what? Dale, dale, pelea, pelea, tengo un ulti. No puedo, me mata, me mata, estupido. Divea, divea, divea. Eh, atento hasta play. Tengo ulti, tengo ulti, dale, divea. Confío. Pero tengo ulti, dale, divea, tú. Pero no tengo la E, no tengo la E. Pero no tengo la E, conchito madre. Ok, ok, sigue. Ok, ok, ok. Ok, ok. Se tiró la ulti. Oh, me mordí. Me tenía el que choo, ala huevo. Me tiró el que choo, a tu, Julio. Estoy muy bien, Julio. Ok, la flecha, la flecha. Va, va, va. Es que morirte de otro planeta, Julio. Ojo. Morirte de otro planeta, aquí, estemos. Ojo. La mata, la mata. ¿Tú? Voy acá. Corre, we. ¿Qué? ¡Ustedalo! Ayúdame por caude, we. Que rico su mayonecita. Dale, eh. Caude, we, vení de otro planeta. Vení de otro país. Otro país. Ok. Ulo, que me piga, culiao, ese bicho de mierda. No, la tenía en CD. Tengo la ulti, tírate, 1,9, vamos. Ok, ok, ok. Ok. Me pego 600 de... Ok. No, no, no. O la ulti, no sería mala que agarre, bueno. Come in. Buena, culiao. Ok, ok, tírate, tírate, tengo ulti. Y después me tiras el ulti de Kayle. Buen, yo te ulteo y tú me tiras el ulti de Kayle. Anda. Oh, Claude, we. Dale, dale. Claude, we. Nice. Ego de esto, Claude, we. No, diablo. Pero aquí se, ahora se quita, no encima. Ok, ok, ok. 1, 2, 3. No tengo W, culiao. Si te dije que no tenía, ya ni... Estoy llegando, estoy llegando. Creo que la mato. Uh, la reventé, culiao. Nice. Nice. Eh, acá, 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 acá. Ok, tuya. Ok. Ok, 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 ok. Estuvo bien, estuvo bien. Si, bueno. No, y lo peor es que se cae, se cae. Hasta el sur más, güey. Oh, eh, eh. Ok, 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 ok. Lo secuestraron. Oh, que hueá. Te quiero, te ultivo. Buena, culiao. No, está bien, culiao. Ay, 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 ay. Oh, claude, we, das asco. Vamos, tío, teo. Oh, no, lo maté. Ay. Opa, lo que peor. Buena, yo. Buena, revisto, guía con la, con la meta. Ah. Te salvo. Tírate, tírate, cuencho. Tírate, tírate, culiao. Buena, buena. Apurete, apurete. Dale, mamá. Puta, que corro lento, güey. Puta, buleado. Corre más rápido. Como ya, Kichani. Corre, 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 mi chico. Finistele la flecha. Ah, vale. No tengo. Oh. Oh. Me la sé. No, tu ultio, la va. Me la veo. Me la veo. Uy. ¿Qué pasa con Chichitumare? ¿Qué pasa con Chichitumare? Chichitumare, balacera, balacera, chichitumare. No hay un partido. Tiene que ir, pues, bueno. Tiene que ir, pues. Increíble. Tiene que ir, pues. Cuatro, bien agarrado. Bien agarrado. Gracias, gracias. Deme honor. Está muy broken para esta, güey. Y que se le dónde los pasos prohibido. Que literal le robáis la vuelta. Oye ¿viste, está pues, y que se le? ¿Cuál? Este, este, este. Ah, sí lo vi, culiao. No, muy buena, güey. Nada bien. Ayer es literal, ayer es igual con la ticol Literal, culiao A ver, el video A ver, culiao es sano El aire, cuyo, el aire Culiao es sano ¡Suscríbete al canal!